Aquí andamos en la limpiadera, señores y señores Y bueno, el clima amaneció así, chicos Dice mi sueño que él revisó que iba a llover todo, todo, todo el día Así que, bueno, yo que quería salir, pero si iba a llover, pues probablemente no Ya estoy sacando aquí también, hoy es día de limpieza Lo primero que quiero hacer ahorita es bañar a Cora Me gustaría bañar a Ocho, pero Ocho me toma un poquito más de tiempo Pero voy a bañar primero a Cora Vamos a limpiar, a organizar la casa Así que pues en eso andamos Aquí ya estoy lavando algunas cositas, las camitas de los perritos, la alfombra del baño Aquí tengo las sábanas y todo eso para meter a lavar Miren, ya bañé este loquito de Ocho, lo voy a secar ahorita Ni se ve por el paño negro, pero bañé a Ocho Bañé a Corita también, ahí está, limpiecita Así que déjenme secar un poquito y ya me voy a poner pues a trabajar, a editar ¡Wow! Por fin, me voy a dar una arregladita, chicas Se vienen como una loca Pero bueno, lo bueno es que bañé ya a mis dos perritos Cora no la tengo que secar tanto, pero Ocho sí Y bueno, creo que ya les he comentado anteriormente Que yo lo seco, después lo dejo y después lo vuelvo a secar Y así voy No me gusta como que tenerlo ahí secándolo Entonces, nada, aquí está ahí los dos loquillos aquí Ahorita se ve tan linda, ahorita está como esponjosa Recibí un comentario donde decía que me engañaron Porque Cora al final no fue como Ocho, que no tiene pelo Cada raza es como diferente, ¿me entiendes? O sea, no... Bueno, es la misma raza Pero tienen como diferentes pelos y así Lo que pasa con Cora Creemos nosotros que, que nada Pues que tiene poquito pelo y no tiene tanto Y a ella no le ha crecido como el pelo de adentro Que es lo que tiene Ocho Que él tiene un pelo así como muy, muy, muy grueso Y afuera tiene el pelo bonito Eso es lo que Cora no tiene Cora solamente tiene el pelo bonito y ya Entonces, por eso no se ve tan, tan, tan Fluff Ahorita se ve un poquito fluff porque la peiné y todo eso Pero eso es lo que pasa con Cora Me parece raro porque su mamá y su papá eran bien peluitos Supongo que así es ella O no sé si ya eventualmente se vaya a poner más peluita No sé, pero ella tiene dos años Y bueno, así la vemos Pero sí está un poquito más peluita de cómo estaba Pero bueno chicos, me voy a dar una arreglada Para sentarme pues a editar Porque pues necesariamente esos pelos locos Pero sí, lo bueno es que ya hice eso Lo bueno es que la camita de los bebés La alfombra aquí Que eventualmente quiero cambiar ese tipo de alfombra Que no me gusta, se ve todo horrible ahí Toda apachurrada I don't like it Y bueno, ya metí a lavar las sábanas Del cuarto Y nada, me voy a poner a editar Voy a aspirar otro poquito más Y voy a pasar coleto Y ya pues de resto todo está bien organizado Pero voy a lavarme este rostro Peter ya se fue, si se pregunta Ya se fue a trabajar Como pudieron ver ya demolió un poquito el baño Hoy voy a terminar de demolerlo otro poquito más Y nada, no sé qué más va a hacer Ah, ya les mostré El anillo le quedó perfecto El 8.5 Le quedó perfecto Bueno Es que es como raro Como él no está acostumbrado a usar anillos Para él es como raro Porque le quedas como políticos Y el otro le queda como flojo Entonces es como que Este me queda preta Y yo como que Baby Así tienen que quedar los anillos Tú no puedes utilizar un anillo Flojo Porque entonces se te cae Se te pierde Entonces bueno Ahí él lo está pues utilizando Ah, yo pensé que él había utilizado Este desodorante nuevo Mmmmm Huele rico Yo honestamente No soy de utilizar desodorante Yo no utilizo desodorante A menos que yo sepa Que yo voy a sudar O algo así Ahí sí utilizo Pero de resto De resto pues ahí Si no Si no veo necesario No Ya ven que dicen Que todas esas cosas Es malo Y lo tanto Miren todo el retrato Que yo me he hecho Es que les juro que No hay algo que me guste más Que tener una piel hidratada Protector solar Y listo Estoy utilizando este protector solar Bueno siempre estoy variando A veces me pongo este A veces me pongo El de la Roche José Pero este me lo regaló Yami Y me gusta bastante Lo único es que es un poquito oscuro Pero Es bueno porque No me irrita No O sea Es bien ligerito Y Por lo menos este Yo siempre me he hecho Debajo de los ojos Aquí también Claro Me aseguro que no me arda Que es lo que les iba a decir Este no me arde Ni nada Debajo de los ojos Pero sí Este está chévere Porque por lo menos este Es un poquito más Ligerito Que el de la Roche O sea No es que sea ligerito El otro también es ligero Pero este No se ve como tan Tan grasosito Tu piel Pero bueno A veces me lo ven bien Bien como grasoso Es más que todo Porque yo me echo Bastante hidratante Y por eso Y bueno Siempre me plato Con otro poquito más Aquí porque Estas partes Es donde más a uno Se le mancha Porque Porque Es donde pues Obviamente Sobre sale Cuando no quiero verme Así como extremadamente Como grasosa Me echo un rubor Con el polvo Y cuando quiero estar Glow Y que de verdad No me importa Pues me echo En crema Líquido Y este es el que les digo Que me gusta bastante Quiero terminar de utilizar esto Y ahí puedes utilizar los otros Porque Saben que el maquillaje También caduca Chicos O sea Si tú lo abres Y no lo usas Pues también caduca Ok Esto Lo único es que Como lo Yo me lo coloco ¿Verdad? Y lo vuelvo a agarrar Es como que Está Déjenme quitarle Lo de encima Porque sí Como que me está agarrando El color Ahora sí Sí, sí Pero esto antes Pinta bastante Y sí Yo me echo bastante Lo que pasa Ustedes no lo notan tanto En video Pero sí Yo me coloco bastante Es que si lo mojas La embarras ¿Ves? Si lo mojas Se le quita eso Y ahora lo acaba de mojar Entonces hay que quitarle Como esa capita Luego comando Le quito esa capita Voy a hacerme el cabello Ya saben Cuando tengo mi pelo sucio Pues me lo parto Así Por la mitad Y honestamente A mí me gusta No me molesta Tener el cabello partido Y si escuchan ese ruido Que escuchan ahí Es porque hay mucha brisa El día de hoy Porque hay mucha brisa Pues está sonando Como la ventanita esta Donde sale el aire este De Esta que tú prendes Cuando te estás bañando Cuando estás haciendo del baño Está sonando Yo me ando arreglando No sé si voy a salir Al rato Si me provoca salir O si no llueve Creo que les había comentado Mi suegro había dicho Le dijo ayer a Peter Que él había visto Que iba a llover Pero bueno Ya ven que Siempre está cambiando el clima Entonces Quién sabe A veces me echo laca A veces no me echo laca Cuando me echo laca Es como que no se me mueve nada Y cuando no me echo laca Es como que Se me sostiene Un ratito y ya Listo Ya estamos listos Para nuestro día Salgamos o no Salgamos Pues yo también No sé como una arregladita ¿No? Porque no te da flojera Las cosas Miren lo que me llegó Chicos Ay ¿Saben qué no he hecho? Que se me ha olvidado Planchar esto Vamos a ver Si no salgo hoy Si Chicos Oh my god No es que necesito Que Peter me plante esto Ya Sí porque sí Es que hay mucho 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 viento El día de hoy Oh my god Que desastre Se me hizo Dios mío Bueno La cosa es que Miren lo que me llegó Me llegó Una bicicleta Eléctrica Y esto nos viene Tan Tan bien Porque pues Nos hacía falta otro Para poder andar Los dos Chéveres Pero bueno Ya el sábado Probablemente Peter me lo vaya a armar Se los voy a mostrar Con lujos Y detalles Hey Terminé de editar Chicos El video no era muy largo Era corto Pero no lo quise unir Con ayer Porque ayer Creo que es largo Entonces bueno Lo voy a dejar así Cortito Pero les voy a subir El video Ya activo Para subirles todos los días Y empezar a grabar Todos los días Señores ¿Qué les iba a decir? Comer ahorita Voy a comer la papa Que sobró Sobró papa Y sobró un muslito Eso que vamos a comer Y un cornbread Por supuesto Tengo que ponerme a hacer Los taxis Chicos Estamos en abril 3 Y bueno Creo que les había dicho Ya no lo quiero hacer Con la persona que lo hacía Que es con la misma persona Que Peter siempre ha utilizado Porque son unos careros Señores Careros 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 Pero nada Tengo que pedir una extensión Incluso Peter también A ver Si hago eso ahorita O qué Pero bueno Voy a hacerme comer chicos Porque ya son la Hora de la tarde No llovió Nunca llovió Honestamente No sé si ir Lo que pasa es que Ya son la 1 Entonces ya el tráfico Se pone horrible Creo que me gusta ir Digo Para la área de Clermont Me gusta ir ya O sea Temprano Temprano Ya por lo menos Devolverme como a esta hora Porque si no El tráfico Es una locura Pero nada Oh Ya ni le mostré El agua Déjenme mostrarles El agua Y aprovechar Aquí tengo que meter La ropa A secar Déjenme mostrarles Miren que chévere Prender la luz aquí Tengo que pedir un bombillo Ahorita lo voy a pedir El bombillo Para que Peter Me lo cambie Bueno Se acuerdan que les dije Que lo voy a poner aquí Miren Ahí está Perfecto Que eso era lo que yo Les comentaba a ustedes Que yo lo quería Poner aquí O sea Mi idea siempre había sido Algo pequeño Para ponerlo en este espacio Ustedes no van a creer Pero yo ni siquiera lo medí Ni nada por el estilo Por cierto Si escuchan ruido Es porque el aire está perdido Pero Ni lo medí Ni nada Y me quedó Perfecto 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 Ahí Y bueno No le hizo falta La cosita Que yo pensé Que le hacía falta Peter dice Baby Nosotros usábamos Este tipo de agua En el trabajo Obviamente yo sé Cómo funciona Yo como que Ok Y bueno Funciona bastante Y ahorita Lo voy a mostrar Para que vean Y algo que Yo no sabía Pero Peter me dice O sea Yo siempre pensé Que yo tenía que conectarlo Y Peter me dice Baby ¿Por qué no agarraste Uno que no tengas Que estar conectando? Y yo como que Ah sí Verdad Que no sé qué Y no chicos Resulta que Acontece que No lo tienes que conectar Ahí está el cable Lo tienes que conectar Si es que quieres utilizar Cualquiera de estos series Pero no si vas a utilizarlo Así A lo natural Entonces vino Buenísimo 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 Ahí está Aquí se va a quedar En el cuarto de Este que es el cuarto De bueno Ya saben De limpieza De lavar Donde entramos Etcétera Y perfecto 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 Por fin Tenemos agua Y obviamente Esto sale mucho más económico Que estar comparando Los potes de agua Y bueno Yami mi suegro Siempre nos dice Que si queremos Ir a llenar agua Podemos llenar agua Allá Entonces pues Si se nos acaba Podemos ir a llenar agua Allá donde Yami mi suegro Pero nada Vino perfecto Perfecto Déjenme buscar Un paso Esta corita Le lave su cama La tiene limpiecita Y nada Ella decide Acostarse en el mueble Déjenme mostrarles Miren Ahí está Entonces tú Sacas agua De aquí Y listo Me gustaría probar Los otros settings Que tanto Sale de agua fría O que tanto sale Agua caliente Porque por lo menos Mi mamá Mi abuela Siempre toman Agua caliente Ellos nunca toman Agua fría Nunca Los asiáticos Normalmente no le gusta Pero me gustaría probarlo Eventualmente Luego lo pruebo Pero nada Ahí está el agua Por fin tenemos agua No he tomado como tal Porque Todavía me estoy tomando Mi agua De lo que me compró Yami Eso es lo que estoy tomando Pero nada Súper bueno Ingenioso Si ustedes lo quieren Como les dije No tenía muy buenas Así como Reseñas Ni nada por el estilo Pero yo me quise ir por él Porque Me gustaba como el modelo Tenía la opción De frío Caliente Etcétera Etcétera Por eso yo aproveché Así que por eso yo aproveché Y lo agarré Pero bueno Por los momentos No es que no lo hemos utilizado Así tanto 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 Pero pues Ha hecho su trabajo Para el agua Para el agua Queda agarrado Así que Todavía se los recomiendo Se los voy a dejar En mi link de Amazon Abaí estoy en un comentario Fijado Se los dejo Por si ustedes también Están buscando algo así Si tienen un lugar pequeño Quieren ponerlo en un lugar Donde no sea notorio Visible No tienes espacio Para poner el que es El otro Que es así como alto Esto está increíble Así que Se los voy a dejar El precio también está bueno Creo que costó 60 dólares Si no me equivoco No me parece pues Nada nada más Pero bueno chicos Entonces déjenme pongo Aquí la ropa a secar Ya había puesto Esta sábana A secar Ah no Todavía le hace falta Lo puse en delicado Todavía está un poquito mojado Déjenme ponerlo Otro poquito más Voy a comer Déjenme ponerlo en delicado Un poquito más Y bueno Meto el resto De la ropa a lavar Pero nada Está súper chévere De verdad De verdad De verdad Esta corita Pero bueno Déjenme calentar la comida Que me estoy muriendo Pues de hambre La cosa se puso Peor Es que el viento está A todo lo que da Miren cómo se salió Esto de aquí Y miren Hay que tener cuidado Porque miren Miren cómo se golpeó esto No Es que necesito Que ya Peter Me arregle esto Sí porque sí señor ¿Saben qué? Voy a meterlos Ay 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 Y se acuerdan Que justo le había puesto Yo tierra a esto Y le he puesto Muchas veces ya tierra Porque precisamente Pasa esto Se cae Y se hace un desastre Déjenme voy a meterlo Miren el viento O sea Miren esa cosa Oh my god De locos Ok déjenme meterlo Ahora sí Que se vino el aguacero Chicos Tremendo palo de agua Que está cayendo Y todas las vacas Y todas las vacas Se vinieron por acá Ahí están No sé qué tanto Las pueden ver Y bueno Yo metí las matas aquí Pues la orisa Estaba a todo 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 lo que da Bueno Ya está lista La sábana Chicos Y bueno Ven algunos lados Arrugados Porque El ¿Cómo se llama? El El protector de abajo Queda como un poquito Así grande No sé Y bueno Ya saben Las pepitas Que les dije Que se le hizo Tan horrible A esto Horrible 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 Y bueno Yo tengo esta maquinita Que es la que yo utilizo Especialmente Para quitarle las pepitas Mirenlo bien Vamos a ver Si de verdad Se le puede quitar Todas esas pepitas No sé qué tanto Lo puedan apreciar Esto es bueno Voy a pasárselo Y ya les voy a mostrar Para que ustedes vean El resultado Sí se le está quitando Y solamente se le hizo Pepitas de este lado Pero bueno Ahí está Miren Es la diferencia Como se Se le quitó Un poco de esas pepitas Entonces bueno Voy a darle chicos Ya les muestro Cómo queda Claro que sí Tienen que tener Un poquito de cuidado Con el material En el que lo utiliza Porque una vez Lo utilicé En una franela Que el material No se le puede utilizar Y la dañó Pero miren Miren cómo le saca Las pepitas ¿Ven? Ahí está Ok Déjenme hacérselo A toda esta área Que es donde pues Tiene las pepitas Listo chicos Miren cómo quedó Obviamente se ve Como un poquito feo Porque bueno Ya el material Se dañó ¿Saben? O sea Se puso feo Pero ya no está Las pepitas No se siente incómodo Porque cuando yo estaba durmiendo Esto lo teníamos Lo tenía de este lado Bueno esta raya Es porque estoy sentada aquí Y se hace la raya Pero Se me hacía tan incómodo Yo pensaba que era la cama Que estaba sucia O qué sé yo Pero yo O sea No puede ser que esté sucia Y cuando vi Era eso Y bueno Ahí está Miren todo lo que se le salió Y cómo quedó pues La diferencia Obviamente esta sábana La estamos utilizando Solamente ahorita Por los momentos Eventualmente voy a volver A mi blanco Ya Peter pues Va a ordenar Otras Otras cositas Para el El agua Para ver si se arregla Cariñoso Pero Hay que hacer todo lo posible Para poder arreglar el agua Porque no podemos andar así De verdad Entonces nada Ahí está Mejor ¿Ven? Mucho mucho mejor Ya no se siente por lo menos Lo incómodo de esas pepitas Así que Ahora sí voy a hacer Terminarse la cama Como pueden escuchar Estoy en el teléfono Llamando a esto Lo del seguro Lo del fax Que hice en estos días ¿Se acuerdan? Y me ando comiendo Un cornbread Con un vasito de leche Él está terminando Hacerme todo este proceso Y quiero hablarles Gracias por tu amor Espera en mi señora Sí Llevo 40 minutos Aquí En el teléfono ¿Saben qué? Voy a dejarlo aquí bajito Y quiero comentarles algo Estoy leyendo Varios comentarios Que me han dicho Dijiste una grosería Dijiste una palabrota Dijiste no sé qué Les voy a decir una cosa Yo edito mi video Si para mí Whatever Lo que ustedes dicen Que es una palabrota Yo lo dejé Es porque para mí No es una palabrota No es una grosería Y es lo que voy Con el comentario Que les dije la vez pasada En Venezuela Nosotros decimos Tantas groserías Que para nosotros No es grosería Y yo siento que Cada persona Debería respetar Tener su opinión Acerca de algo Acerca de cosas Hay tantas cosas Que en un país Cierta palabra Puede ser malo Como para otros países No Y hay que respetar Y hay que respetar Y hay que respetar Y hay que respetar Esos comentarios Que me dijeron Dijiste una palabrota Que ni me acuerdo Cuál es Que les digo Yo edito mis videos Y si para mí Hubiese sido tan palabrota O tan grosera Yo lo hubiese borrado Lamentablemente Y no me van a decir A mí Esas personas Que me dijeron eso Que dije una palabrota Que dije una grosería Etcétera, etcétera No me van a decir Ustedes a mí Que ustedes no dicen Ni una palabra grosera O sea, no me van a venir Ustedes a decir a mí Que jamás se les sale Una palabra grosera No vengan con eso Y si me enfurece Me molesta Porque es cierto O sea, estas personas Quieren venir a juzgarte Tratando de De que O sea De aparentar De que a lo mejor Ellos son perfectos De que ellos No dicen una palabra Porque les digo En Venezuela nosotros Decimos tantas palabras Justamente Estaba viendo Un video de Norki Batista Si eres de Venezuela Sabes quién es Norki Batista Que ella dice Todas esas palabras Que literalmente En Venezuela Lo decimos Y era como una entrevista Con un muchacho Que le decía En Venezuela Cómo tú hablas O cómo dices tal cosa O esto Y literalmente Ella decía Todas esas groserías Que para Venezuela Es normal Para sus países Puede ser una grosería Pero coño Ustedes tienen que entender Y seguramente ahorita Diciendo coño Me van a decir Que es una grosería Para nosotros en Venezuela Eso no es una grosería Y yo siento que Hay que respetar De donde es cada persona Aquí hay muchas palabras Que me han dicho Que a lo mejor No son groserías Pero para nosotros Lo llamamos diferente Pero en otros países Suenan diferentes O tiene otro significado Y es totalmente normal Y es lo que voy Sí, tengo que también Respetar Que para ustedes Lo que yo haya dicho Sea una grosería Pero también respeten Que para mí Muchas de las cosas No son groserías Imagínense Es más Ni siquiera les voy a decir La palabra que dijo Un arquibatista Que dijo Esa palabra La inventé yo Y es una palabra Súper horrible Esa casi no la digo Es una palabra horrible Pero es Venezuela Es normal En Venezuela Nosotros nos llamamos Marica, marico En Colombia También es normal Porque en Colombia Tenemos muchas palabras Muy similares Que también es normal Entonces Veo esos comentarios Y es como que ¿Será que esta gente Son una santa Que nunca hice grosería Porque jamás dije Una grosería Que fuera de una magnitud Así Wow Jamás Y me molesto Es por esa razón Porque no me pueden venir A decir De que ustedes Y me refiero a esas personas Que andan diciendo Ay, dite una grosería Ay, se te quita la elegancia Ay, no sé qué Seguramente ustedes Nunca dicen grosería Entonces Por favor Yo no iba a decir nada Yo lo iba a dejar hasta ahí Pero ahorita me puse En los comentarios Y dije ¿Saben qué? Déjenme decirlo Porque aquí la gente Se quiere tirar de santa Cuando en realidad No son ni una santa Nada Les quería comentar eso Vamos a seguir comiendo aquí Mi cornbread con leche Y seguir esperando A que me resuelvan este El problema ¿Es el problema de este video? Sí Wow Casi una hora Aquí en el teléfono Pero bueno Solamente les quería decir eso Chicos Me altere Pero es que O sea Hay gente que se creen Tan perfectos Quieren que estar criticando Y diciéndote cosas Como si fueran perfectos Y O sea Eso molesta Yo siempre Y creo que En el video ese Que les decía Precisamente les dije Yo trato De hablar más neutral Y por eso Muchas personas No saben que A lo mejor soy de Venezuela O así Porque nosotros De la manera que nosotros hablamos De la manera que nosotros Hablamos Cuando hay confianza Y eso Pues obviamente Decíamos mucho Coño Marica No joda Bueno Expresiones así Y es normal Para nosotros Y aquí obviamente Yo trato Porque miren O sea Nunca en mi vida He dicho Gracias por tomar Esperanza Ya me perdí Ni siquiera sé Lo que les estaba diciendo Pero Aquí voy a terminar De comerme aquí esto Voy a seguir aquí En la llamada Porque me estaban Haciendo un proceso Y ahora que no se puede Entonces ahora Tienen que llamar Al lugar Ya me está confirmando El chico Que cuando Me hicieron lo de la ecografía Mi seguro Se supone que lo cubría Entonces Eso es lo bueno Que él ya investigó eso Entonces nada Voy a seguir aquí chicos Yo estaba tratando De hacerlo en mis taxes Bueno Para poner la extensión Y ver qué pasa Pero Después ya sabes Que voy a llamar Y es lo que les digo Yo Yo tengo esta Este ¿Cómo es que dijo Peter? H-D-H ¿Cómo es? H-D-A-D Algo así H Algo así Me dice Peter Que me tengo Porque es que Yo estoy haciendo algo Después No termino lo que estoy haciendo Y me pongo a hacer otra cosa Después no termino lo que estoy haciendo Y me pongo a hacer otra cosa Y así se me va el día Ya voy a sazonar Normalmente me gusta sazonar esto Desde temprano Pero no saqué La comida Así no hasta ahorita Y bueno Lo tengo aquí Sazonado Esto es Pork shop Pero al estilo asiático Chicos Vamos a comer Muy bien Sencillo Arroz Pork shop Pero estilo chino Y bastante vegetales Así que se están comiendo ¿Cómo se dice baby? Buen provecho Oh my god Ya comimos chicos Ya parezco yo una loca Voy a echar un baño ahorita Peter se va a bañar primero Porque dice él Que huele a ratas Que está todo sucio Así que se va a meter a bañar Y bueno Ya saben Él me está grabando Y aquí les agrego Los clips De lo que él hace Por allá Pero nada más Voy a despedir Peter va a buscar un paquete Que nos dejaron en la entrada Chicos Menos mal ahorita No está lloviendo Así que lo voy a ir a buscar Pero nada más Despedir Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el surgiendo Los mensajes Siempre Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayuda muchísimo Les mando un besote Quedan donde queran que estén Y nos vemos En el vlog De mañana Bye